Pues yo me siento feliz de venir a decirles a ustedes que el 80% del presupuesto de la gobernación se lo ha invertido en las provincias, en el área rural, en los municipios. No se lo ha invertido en la capital, se lo ha invertido donde había más necesidad. Hemos construido 8.000 kilómetros de tendidos eléctricos. Imagínense ustedes, 8.000 kilómetros. ¿Dónde están esos mojones de la autonomía? Mojones que dan luz, que dan vida. Esos mojones están en el área rural, en las comunidades. Ahí están. Significan que nosotros pensamos en ustedes, que nosotros pensamos en las personas que trabajan, que nosotros pensamos en lo que menos pueden, de lo que siempre se han olvidado. De eso es de lo que me voy a ir feliz, de que hayamos invertido en lo que ustedes precisaban. Y muy pocos recursos. Ojalá que ahora que vienen elecciones, hayan también los servidores públicos, que pueda al terminar su mandato decirle, mirándole a la cara a todos ustedes, cómo me siento de feliz de haberles cumplido. No vengo a prometerles nada. No vine a prometerles energía eléctrica cuando ustedes me eligieron prefecto o gobernador. No. Pero sabía las necesidades y sabía que tenía que cumplir con ustedes. Y prométanme ustedes, prométanme ustedes, que venga el que venga, no van a dejar de pelear por sus reivindicaciones. Y si tienen un camino, van a pedir que se los ripie. Y si es un camino importante, tienen el derecho mañana de que se los asfalten ese camino. Y hay que hacerlo. Y hay que luchar por eso. Y hay que luchar por eso. Y hay que hacerlo.